Hola amigas y amigos de la otra cara del deporte, espero que se encuentren muy pero muy bien. Hagan deporte, ¿no? Porque veo que muchos ahí hablan, 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 pero no hacen nada. Por ejemplo, hoy vamos a jugar al tenis, después vamos a jugar a otros deportes y demás. Pero bueno, acá estamos para felicitar a la Selección Mexicana de Fútbol, una gran, una gran producción en los Juegos Olímpicos, y de esta manera confirma que es una de las grandes potencias del fútbol mundial. Algún día, algún día si Dios lo quiere, van a llegar a ser cuartos en un mundial, un cuarto puesto, un tercer puesto, yo creo que sinceramente es la hora ya que suceda esto. Pero para que suceda, tienen que dejar de competir en la CONCACAF, presentar un equipo B y jugar, por ejemplo, la Copa América con los grandes. Es en Sudamérica, es la manera de aprender. Muchas veces, di el ejemplo ese en el rugby, Argentina, si se hubiese quedado jugando en Sudamérica, nunca hubiese estado al nivel que está ahora. Es más, en los Juegos Olímpicos, medallas logradas dos solamente por Argentina, paupérrimo, pero una fue justamente en rugby. ¿Qué hizo la Federación Argentina de Rugby o la Rugby Union, no me acuerdo cómo era la sigla? Es dejar de ganarles a todos en Sudamérica y ir a competir con los mejores, los mejores, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Australia. Al principio no ganaban absolutamente nada y de a poco fueron logrando triunfos, como por ejemplo, como pasó en el Seven, que le ganaron a Sudáfrica y a Australia, y ahora estaré en un mejor nivel. México lo mismo, Trinidad y Tobago, no le pueden ganar a Estados Unidos tan complicado, porque Estados Unidos no fue ni al último Mundial ni a los Juegos Olímpicos, pero ese es otro tema. Dejad de competir con Trinidad y Tobago, esto que lo digo, a mis amigos mexicanos que se creen mucho mejores que los demás, ¿no? Y vayan a jugar, vayan a jugar con los grandes de Sudamérica, aprenden y el día de mañana cuando vayan a un Mundial, cuando se enfrenten con una Bélgica, con una Holanda, con una Portugal, con una Italia, con una Francia, con miles de equipos de Europa que son complicados, pueden ganarle y llegar a tener el ansiado cuarto puesto en una Copa del Mundo. Con respecto a Messi, sorprendido, porque el enano tenía todo arreglado, veremos qué pasa, porque esto es minuto tras minuto, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. En España, parecido a la NFL, que quieren, es el tope salarial, lo odio, ustedes saben que odio al socialismo, odio a todo eso de tratar de emparejar para abajo, si el Real Madrid y el Barcelona hacen las cosas bien y tienen mucha plata, que la gasten. Bueno, la liga se queda sin Messi, la liga española, ¿no? Los españoles. Y ahora Messi, por lo que se dice, se habla de Paris Saint-Germain, Manchester City o Miami. Que le vaya bien a Messi y ustedes sigan participando. ¡Comunistas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!